Tu perro pues reacciona, ¿no? Nuestro perro reacciona de una manera desproporcionada, que no es normal, ¿no? O sea, veo un perro y ¡guau! Empieza a nadrar, me pongo ahí histérico y tiene una particularidad y la particularidad es que no hay una intencionalidad manifiesta de agredir o de hacer daño, ¿vale? Hola, muy buenas, bienvenido o bienvenida a este episodio número 22 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este episodio y, bueno, y en esta serie de episodios me dedico a ayudar a personas como tú a que consigan que su perro sea el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel, de Canine Service, y voy a estar durante la próxima media horita acompañándote e intentando ayudarte en el tema hoy de la reactividad con tu perro. Decirte, antes de seguir con el vídeo, os voy a dejar el link al taller que hemos organizado. Estamos esta semana en pleno taller Educando a mi Perro. Bueno, empezamos el lunes, ya hemos liberado dos episodios súper prácticos. El primero, bueno, te explico con bases teóricas todos los fallos que estás cometiendo, los tres fallos más importantes, que a partir de ahí pues nacen otros muchos, pero para que entiendas cómo estás cometiendo, por qué estás cometiendo y cómo puedes revertir la situación. Y después ya en el segundo episodio te explico cinco técnicas con ejemplos prácticos, te pongo ejercicios, vas a poder participar en nuestra comunidad de Facebook del taller para presentar los ejercicios, para comentarlos, para generar interacción entre todos los participantes, para aprender un montón. Y nada, decirte, es 100% online, es gratis y espabílate si te interesa esto. Nada, pues tienes el link en los comentarios de Facebook y en los comentarios de YouTube. De verdad que está súper, súper bueno. Bueno, por aquí Eli Zufebrero. Muy buenas, Eli. El taller es muy bueno, no se lo pierdan. Exacto, es buenísimo, lo sé, de verdad. Sí, 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 lo está diciendo todo el mundo y de verdad que hemos currado un montón. Muchas gracias, Eli, por tu comentario. Y hemos currado un montón para que sea así, para que realmente pues podáis mejorar, el tema de la reactividad con vuestro perro, el tema de que acuda más a la llamada, de que os haga más caso, de que no tire de la correa. A ver, evidentemente, que nadie se espere, que si tiene un problemón con su perro, va a participar en un taller de una semana y lo va a arreglar. Pero sí que es verdad que estés en el punto que estés, aunque tengas el peor problema del mundo con tu perro, vas a entender muchas cosas y vas a redireccionarte, te vas a direccionar hacia la solución. No vas a estar pegando palos de ciego después de pasar por el taller, esto te lo aseguro, porque te damos unas bases increíbles, unas bases muy sólidas. Bueno, ¿qué más deciros? Oye, si os interesa el tema de hoy, reactividad, quedarnos hasta el final del vídeo, al final tenemos una técnica bastante interesante, muy potente, que os voy a compartir, y además una sorpresa, una sorpresa. Y esta sorpresa tiene que ver, tiene que ver con algo que he recibido hoy, y que tiene relación con un millón, con un millón. Así que luego os explico todo esto, luego os explico todo esto. Nada más, o sea que oficialmente, puedo decir que soy millonario ya, qué bien, espero que os pongáis todos muy contentos, la verdad es que hay una parte muy importante que os sea de agradecer a todos vosotros, a toda la comunidad, por el apoyo que he estado recibiendo durante todos estos años, desde que inicié el proyecto, la verdad que ha sido increíble, pero no me quiero desviar del tema, luego hablamos de todo esto. Supongo que ya he metido ahí un poco de hype, más o menos, ya debéis intuir de qué va el tema del millón y el millonario. Muy buenas, José Torrecillas, gracias por el comentario, enhorabuena, voy a saludar un poquito, hoy estoy contento. Fernando Cerep, muy buenas, Fernando, Diana, muy buenas, Diana, José Rodrigo, muy buenas, Gabriel García, buenas a todos. Bueno, venga, vamos a seguir, que si no me despisto, y hoy estoy muy eufórico, estoy muy eufórico esta tarde. Venga, ¿de qué tipo de reactividad vamos a hablar hoy? Pues bueno, al final, os voy a compartir una técnica, de hecho la he compartido en el taller, y en el taller, los que os interese todo esto, si no estáis, entrar, porque tenéis recursos prácticos, ¿vale? Con vídeos, con ejemplos, con todo. Es una técnica que realmente te va a servir para cualquier tipo de reactividad, te diría, ¿no? Y al final, ¿qué entendemos por reactividad? Es una reacción desproporcionada hacia un estímulo, ¿vale? Hay un estímulo que aparece en el ambiente y tu perro, pues, reacciona, ¿no? Nuestro perro reacciona de una manera desproporcionada, que no es normal, ¿no? O sea, veo un perro y, ¡guau! Empieza a nadrar, me pongo ahí histérico, y tiene una particularidad, y la particularidad es que no hay una intencionalidad manifiesta de agredir o de hacer daño, ¿vale? Así que es verdad que a veces de la reacción se puede pasar a la agresión, que en la agresión, por supuesto, hay una intencionalidad intrínseca de causar heridas y de hacer daño, pero en principio, pues, la agresividad es esto, ¿no? Es como una persona reactiva, ¿no? ¿No lo habéis oído muchas veces? Alguien que reacciona mucho, ¿no? Ante los estímulos, enfada mucho, y a veces estoy nervioso y estoy reactivo, ¿no? Al que me digan algo, ¡bum! Me enfado, ¿no? Pues esto es reactividad, pues, llévalo al perro, ¿no? Lo que pasa es que realmente se llega a convertir en un gran problema para los tutores, para los propietarios, ¿no? Del perro, que es uno de los problemas más incómodos y más engorrosos de trabajar. Fíjate, además, se contagia, ¿no? Yo hice un vídeo en YouTube que explicaba que era como una pandemia, ¿no? Que era la nueva pandemia canina, la reactividad canina, porque en algunos casos incluso se va contagiando. ¿Por qué te digo que se contagia? Mira, fíjate, mi perro no tiene problemas de reactividad y cogen y hay un perro negro que le muerde o le agrede, ¿no? Sí, le muerde. Muy bien. Ahí, pues, evidentemente hay un aprendizaje, ¿no? Hay una mala experiencia. Muy bien, y ponemos que no pasa nada, pero de repente otro día otro perro negro le vuelve a morder. Y a veces este aprendizaje que te voy a explicar ni siquiera hace falta que se repita, ¿eh? La primera vez sucede. Y mi perro ya aprende que según él los perros negros son peligrosos y son malos, ¿vale? Y entonces ya cada vez que ve un perro negro se pone alerta, se pone nervioso, empieza a reaccionar y ya tenemos, pues, la reactividad y además generalizada hacia los perros negros, ¿no? Cualquier perro negro que yo veo me pienso que es malo. Y esto además es curiosa, ¿no? La mente del perro, ¿no? Cómo hace este tipo de asociaciones y este tipo de generalizaciones, ¿no? Al final se llama generalizar el aprendizaje, ¿no? Cuando yo aprendo que algo pasa siempre en diferentes contextos. No sé si me estoy explicándolo muy bien, ¿no? Pero esto, por ejemplo, me muerde un perro negro y generalizo y me creo que es que todos los perros negros me van a morder y entonces cuando veo un perro negro me pongo a la defensiva y me pongo a ladrar ahí como un energúmeno, ¿no? Luego otra cosa también que... Es una gran precursora y una gran facilitadora de la reactividad es la correa, ¿no? Claro, llevamos al perro atado, ¿no? La primera opción normalmente de un perro va a ser huir, va a ser huir, ¿no? Tengo miedo de algo, pues me voy y ya está. Pero si estoy atado no puedo huir, estoy encerrado. Entonces esto, junto con una mala gestión por parte del guía o por parte del tutor puede resultar tranquilamente en reactividad o incluso en agresividad. No estoy tan tan a la defensiva, no puedo huir, tengo que enfrentar esta situación de la manera que sea y pues al final reacciono, ¿vale? Podría ser perfectamente una manera de gestionarlo esto por parte de nuestro perro si no se puede ir. Sí que es verdad que hablan algunos perros que pueden entrar en indefensión aprendida, pueden no hacer nada, pero hay muchos que reaccionar. Entonces, fíjate, ¿no? ¿Cuántas particularidades tiene el tema del manejo de correa, ¿no? Entonces, es muy importante si tenemos problemas de reactividad con nuestro perro que aprendamos a llevar la correa estensada y que aprendemos también a... Oye, si tienes miedo... a observar y a interpretar su lenguaje corporal, ¿vale? Si nos está indicando tengo estrés, tengo tensión, tengo miedo, no estoy preparado para afrontar esta situación, mejor vámonos, porque él se hubiese ido, ¿no? Pero como está atado no puede. Entonces, tú como guía, como brújula emocional suyo, lo que tienes que hacer es, bueno, pues vamos a tomar distancia de esto y ya veremos, ya veremos qué hacemos en el futuro con este tipo de problema. Al final, lo que deberías hacer es, pues bueno, ¿no? Aprender, ayudarle a gestionar estas situaciones. Y al final, te digo, aprender tú, ¿no? Porque al final hay algunas cosas que tú tienes que aprender. No hay más, ¿no? No hay más para poderlo guiar de manera, pues, adecuada y de una manera efectiva, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es que liamos más la troca, ¿no? Complicamos más la situación y haciendo las cosas que normalmente como personas pensamos que deberíamos hacer, casi siempre, casi siempre lo que estamos haciendo es empeorar la situación para nuestro perro. Porque su interpretación como perro y nuestra interpretación como humano, pues, son diferentes, diferentes necesidades, diferentes maneras de aprender, de afrontar las situaciones y demás. Entonces, todo lo que te voy a explicar hoy no te va a servir si tu perro real... No es que no te vaya a servir, sí que te va a servir, pero no va a ser la solución si realmente tu perro ya está causando... o sea, ya ha pasado de la reactividad a la agresividad y realmente incluso no solo es agresivo, sino que ha causado, pues, heridas, ha mordido a alguien, ha mordido a otro perro, heridas importantes... No está enfocado para esto, ¿vale? Todo lo que te voy a explicar... No es que no esté enfocado, podría ser una parte, pero evidentemente es mucho más complejo, ¿no? Es que es lo que siempre os digo, ¿no? Tema de reactividad, tema de agresividad... Son temas que son complejos, ¿no? No podemos esperar que viendo un directo, viendo cuatro o seis vídeos de YouTube, vamos a arreglarlo, ¿no? Básicamente, básicamente, tú no lo vas a poder arreglar, no lo vas a poder solucionar porque necesitas unas bases, necesitas unos fundamentos y esto lo explico muy bien en el taller y de verdad, corre a suscribirte. Mira, te voy a poner... Si te interesa todo este tema y no estás suscrito al taller, te voy a poner por aquí el link para que te suscribas. Ahí te explico, ¿no? ¿Por qué no te funciona cuando tú estás viendo vídeos de YouTube y es que, Manuel, ya has visto todos los vídeos que tienes de reactividad o todos los vídeos que tienes de llamada y no, no, no me funciona. A mí no me funciona. Claro, no te funciona porque tú no tienes una buena base de comunicación con tu perro. Tú no has trabajado sobre las bases y los fundamentos. Quieres arreglar un problema muy complejo sin ni siquiera tener, pues igual, el vínculo adecuado. A lo mejor tienes el vínculo adecuado con tu perro, pero no tienes una buena comunicación con él. No, él no sabe interpretar lo que le estás diciendo. No tenéis un sistema efectivo de comunicación entre tú y él, ¿vale? No nos engañemos. O sea, no me digas, no, a mi perro me entiende. No, tu perro, a no ser que hayas pasado por un buen proceso de entrenamiento, tu perro no te entiende. Ahora, si me dices, no, no, que yo es que ya sé manejar bien los marcadores, tenemos, pues ya montada toda la comunicación bidireccional, yo sé hacerlo, pero no porque he aprendido así, sino porque me han enseñado a hacerlo, vale, pues te diré, vale, ok, pero en la mayoría de los casos tu perro no te entiende, no te entiende, no, a no ser que hayas trabajado con un sistema de marcadores, no te entiende. En todo caso, sí que es verdad que puede entender tus tonos de voz, esto evidentemente los entiende y de manera innata, ¿vale? Tonos agudos, tonos graves, que pues son, tono agudo genera conducta, un tono grave, un grito, pues bloquea, inhibe conducta. Vale, hasta ahí, sí, de acuerdo, bien, si no, no, no te entiende, ¿vale? O incluso te diré, entiende lo que a ti no te interesa, que entienda, o sea, tú le dices una cosa y el mensaje llega y él interpreta, pues, otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y es por esto que quiero que no ladres y ladra, quiero que no tires de la correa y tiras de la correa, quiero que vengas y no vienes. ¿Cuántos perros hay que los llamas y no vienen, ¿no? Que está, pues, su guía llamándolos y el perro no acude, no da respuesta a la llamada. ¿Cuántos? No te está entendiendo, ¿no? Si te entendiera, pues, vendría en la mayoría de los casos, ¿no? Sí, que es verdad que en algún momento, pues, igual, un perro que tiene comprendida la llamada, pues, le puede costar venir, está distraído, lo que sea, probablemente de los casos te va a hacer caso, pero te está fallando a lo que iba estas bases, estos fundamentos en la comunicación con él, ¿no? Y en la relación también, algo muy importante, el tema que antes de que te funcionen vídeos, tips sueltos, evidentemente, tienes que trabajar, haber trabajado también en cuanto a la gestión y la regulación emocional, que tu perro sepa gestionar, sepa regular sus emociones, sepa autocontrolar sus impulsos, fíjate que ahí tienes todo un mundo. A partir de ahí, si tú tienes eso bien, vas a poder ir, pues, poniendo cosas encima, por ejemplo, el tema de la reactividad es muy importante, como te he dicho antes, ya no solo eso, que eso está en la base, está en la base de cualquier programa de entreno, al menos de cualquier buen programa de entreno, sino que después vas a tener que poner un buen manejo de correa, ¿vale? También, si no sabes manejar bien la correa, vas a ir con la correa tensa, vas a ir pasando mucha tensión y no te va a funcionar, no te va a funcionar, el tema de ayudarle a que no reaccione ante estímulos. Y luego, cuando tú tienes todo eso bien, 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 coges y te ves una técnica y dices, perfecto, me funciona, vale. Si no, pues seguramente esa técnica o no te va a acabar de funcionar o no te va a funcionar como realmente debería funcionar, ¿no? Porque tienes, pues, todas esas carencias, ¿no? Esto es como querer empezar la casa por el tejado. La casa no sea empezar por el tejado, sea empezar por los cimientos y luego, pues tú poco a poco ya llegas hasta el tejado. Pues, eso es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué más decirte? Si tienes problemas de reactividad, de verdad, empieza cuanto antes, no lo dejes, no lo dejes, porque te está amargando a ti, no pienses que se te va a solucionar solo, porque no es así, no se va a solucionar solo, sin hacer nada. Te está amargando la vida a ti y se está amargando la vida a tu perro. Bueno, no sé si eres consciente o no, pero cada vez que tu perro reacciona ante un estímulo, sea el estímulo que sea, realmente se lleva un disgusto y, pues, ahí tiene un pico de estrés agudo y está, pues, bastante tiempo incómodo, ¿no? Pues, bueno, hay una serie de reacciones fisiológicas en su organismo que lo predisponen, pues, a la huida o atacar o, bueno, y, pues, me parece una serie, se sintetizan una serie de hormonas relacionadas con el estrés, el cortisol, la noranedalina, entonces, todo le pone alerta, ¿vale? Entonces, bueno, un pico de estrés y el estrés, pues, hay el egoestrés y hay el diestrés, que es el estrés bueno y el estrés malo, El estrés bueno, pues, te sirve, vale, es el egoestrés, te sirve para cuando tú, te persigue un león, correr rápido, ¿no? O veo una amenaza, guau, me pongo alerta a tope y me puedo defender, puedo oír, puedo atacar, ¿vale? Muy bien, eso es súper adaptativo y nos ayuda, pues, incluso a sobrevivir, a sobrevivir como especie y a atarnos en el medio de manera exitosa. Pero, ¿qué pasa? cuando yo tengo picos de estrés regularmente, cuando yo voy por la calle y reacciono tres, cuatro veces cada paseo, ahí ya la cosa empieza a cronificarse, ¿no? Ese estado de estrés, ese estado, incluso te diré, que de muchos perros ya, incluso puede ser hasta de ansiedad, ¿no? Es más relacionado más con el miedo y con la ansiedad, el tema de la reactividad, pero a veces se dan la mano también, entonces esto ya empieza a ser un problema patológico y ya la verdad que tal como estás sufriendo tú, estás sufriendo tu perro y tal como estás sufriendo tu perro, estás sufriendo tú también, ¿no? Te creas que solo lo sufres tú, él también lo sufre, lo sufrís los dos, ¿no? Pero al final, pues, el estrés es algo que un pico de estrés, pues, puede durar en el organismo entre 4 y 72 horas, todas las hormonas, pues, el organismo puede perfectamente tardar 70 horas en metabolizar todas las hormonas del estrés que te he mencionado, entonces, durante esas horas, pues, el organismo está, pues, más en tensión, está configurado, pues, para esto que te he explicado, menos receptivo a aprender, a asimilar información, a procesarla, y entonces, pues, si esto lo cronificamos, pues, mal vamos, ¿no? Si esto está crónico, entonces, por esto te digo, no lo, si tienes problemas, estás empezando a tener problemas, ponte ya a trabajar, si no tienes, si ya hace tiempo que tienes este problema, ya hace tiempo que desde mi punto de vista deberías haber empezado a trabajar, más que nada, ya para que tu vida sea mejor, ¿no? Simplemente, ¿no? Para que, y la de tu perro, ¿no? También la de los dos, tengáis una mejor convivencia, menos estrés, ¿no? Que al final, ¿qué queremos en la vida, ¿no? Ser felices, hoy estaba en un grupo, en un mastermind y nos ha hecho la pregunta y, bueno, también decían, tenéis razón, ¿no? Tenéis razón, sí, también, pero sobre todo, ser felices, ¿no? Lo que queremos la gente es, pues, oye, queremos ser felices y entonces, pues, bueno, la verdad que no cuesta tanto, hay que ponerse, ¿no? Hay que ponerse y hay que trabajar. Entonces, te voy a explicar la técnica de, el contra-condicionamiento, que es una técnica que es muy sencilla, pero, oye, antes, quiero, ya vamos a, a la sorpresa que tenía preparada y es que, bueno, cuando te he dicho que ya soy millonario, me acaba de llegar esta mañana la placa del millón de seguidores, hace ya un montón de meses que YouTube me la tenía que, pues, me la tenía que entregar, la han parado en la aduana, yo que sé, ha habido un montón de cosas, incluso me parece que, esta, que parece como que alguien incluso la hubiese abierto, pero, bueno, aquí la tenemos y la voy a abrir en directo para, porque, hostia, me ha llegado esta mañana y como tenía directo, digo, pues mira, la voy a abrir en el directo y así, pues, como que hacemos partícipe a toda la comunidad de este evento tan brutal, aquí la tenéis, de verdad, hostia, muchas gracias, la pongo en esta cámara también para que podáis verla, los de Instagram, aunque es de YouTube, evidentemente, wow, esto es impresionante, Manuel, Canine Service for passing one million subscribers, wow, hostia, voy a quitar el plástico para ver el doradito y para que lo podáis ver, chicos, esto cuesta un horror conseguir, bueno, un horror tampoco, pero aquí, ostras, detrás de esta flaca, bueno, hay muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, de verdad que no es fácil conseguirla y bueno, como he dicho, al principio del directo hay una parte muy importante que la habéis hecho vosotros, pues, dando apoyo, ¿no?, todas las semanas, comentando los vídeos, compartiéndolos, dándole el like, bueno, aguantando, viendo todo el contenido y pues nada, muy contento, si no me equivoco, creo que solo hay en el mundo, hay cuatro canales de adiestramiento que la han conseguido, así que, creo que yo soy el cuarto, ahora mismo, nosotros somos el cuarto, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias a todos por dar soporte al canal, dar soporte al proyecto, próximamente, pues, la veréis ahí colgada junto a estas otras dos placas y esta es la de plata que la dan al 100.000 suscriptores que cuando la conseguí hace, creo, cuatro años, me parecía que era una barbaridad haberla conseguido y, bueno, todo llega, ¿no?, y pensaba, hostia, ahora la del millón, madre mía, qué lejos está esto, pero, bueno, constancia, no dejarlo, seguir esforzándote y esto, al final, de verdad, un consejo para cualquiera que me estéis viendo aquí, si no dejes las cosas, sigue adelante, sigue adelante por difíciles que se te pongan porque al final se llega y todo tiene su recompensa, ¿no?, y también una reflexión, yo creo que a veces, pues, en el camino realmente para conseguir algo que quieres en la vida no es fácil, hay muchas piedras y las cosas fuesen fáciles de conseguir, todo el mundo sería millonario, todo el mundo tendría todos los youtubers tendrían su placa del millón o su diamante de 10 millones y no es así, no es fácil, no es fácil, pero al final el secreto, yo creo que si te lo tengo que resumir es ponerle pasión, o sea, hacer algo que te apasione, que te diviertas en el camino y no rendirte jamás y si no te rindes jamás, tú llegas a tu objetivo, pero bueno, no me quiero poner más filosófico, también que la otra placa que veis en la cámara de YouTube ahora mismo no se ve, pero bueno, hay otra placa que es la de Keep Growing de Hotmart, que también fue por conseguir el millón de reales brasileños en ventas de infoproductos, así que bueno, vamos consiguiendo placas, vamos avanzando y lo mejor de todo es que pues, oye, puedo materializar, ¿no?, mi propósito, que al final pues, oye, mi propósito no es ni más ni menos que ayudar al máximo número de perros y de personas a que puedan tener una vida más plena y más satisfactoria y pues esto, puedan vivir en paz y con la máxima armonía juntos. Vamos a seguir ya, ya hemos hecho esta celebración y vamos a seguir con el directo. A ver, os quería hablar del contracondicionamiento, sí. Bueno, esa es la técnica al final, te diría, no sé si decir incluso la más sencilla, bien aplicada. he hablado algunas veces del vídeo y de esta técnica en vídeos y también, como te he dicho en el taller que no me salía, la tenéis con ejemplos, ¿no?, pero se trata, primero, evidentemente, tienes que encontrar una distancia en la que tu perro no reaccione al disparador y cuando digo disparador me refiero a ese estímulo discriminativo que lo hace reaccionar, sea un perro, sea una bici, sea una moto, sea una persona, sea lo que sea y tú tienes que encontrar idealmente esa distancia que vamos a decir que es incómoda para tu perro pero que todavía no le hace reaccionar, esa distancia existe, tú la tienes que encontrar y a partir de ahí contracondicionar, ¿vale? En el taller os explico muy bien qué son los condicionamientos, cómo se adquieren, por qué tu perro ha aprendido lo que ha aprendido a través de condicionamientos y tú ahora lo que tienes que hacer es contracondicionar porque tu perro pues seguramente está dando una respuesta condicionada cuando ve ese estímulo que lo hace ladrar, ¿no? Entonces tú tienes que contracondicionarla esa respuesta. Y básicamente lo que haces es asociando antes de que ladre el evento o la aparición de ese evento asociándolo a un evento positivo, o sea que le vas a dar un premio pero justo antes de que ladre, ¿no? Justo antes de que ladre, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? No vengas diciendo no, es que si yo hago esto le voy a enseñar a ladrar a tu perro. A ver, escucha con atención, antes de que encuentre la distancia adecuada y antes de que ladre le vas a contracondicionar pues dándole premios, ¿vale? Por ejemplo, bien, bien, bien y le vas a dar ahí pues premios. De esta manera si lo haces siempre al final ese estímulo precursor de una amenaza por ejemplo se va a convertir en un estímulo precursor de algo agradable. Esto no quiere decir que de repente las amenazas se van a convertir en la mejor cosa del mundo pero lo que sí que quiere decir es que pues oye te va a empezar a dar otro tipo de respuesta, ¿vale? Más interesante tantos a sus intereses a los intereses de tu perro como a los tuyos, ¿no? Más pues fácil de manejar, ¿vale? Entonces, claro, es una técnica que es muy sencilla pero como te he dicho necesitas tener un poquito unas bases. Puede ser que tú ahora estés viendo el directo y no lo pruebes y cuando sales a la calle y no te funciona bien porque igual no estás manejando bien las distancias, igual tu perro no tiene esa capacidad de escucha que hemos dicho al principio del directo que tenía que tener o no tiene bien trabajado el autocontrol o yo que sé muchas cosas, ¿vale? o igual no tienes bien trabajada la capacidad de gestión de emociones, de regulación emocional y demás, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes un, como te he dicho, ¿no? Un problema complejo lo suyo es que entres en un programa formativo y que puedas seguir el paso a paso de todas las etapas, ¿no? Para conseguir los resultados, ¿no? Y hay mucha gente que me dice, bueno, es que yo no puedo pagármelo, ¿no? Yo no puedo y esto al final es una cuestión, yo no creo que realmente no puedas pagarlo o lo puedas pagar o no lo puedas pagar, sino es una cuestión de prioridades, ¿no? ¿A qué priorizas tú? ¿Qué priorizas? Porque yo sé que mucha gente, yo he recibido mails, por ejemplo, diciéndome, es que yo no me puedo permitir pagar un programa formativo, dime qué vídeos tengo que ver del canal de YouTube o cosas así, ¿no? Y al final yo quiero que entiendas una cosa, es que en el canal de YouTube y en el mío y en el de cualquiera no vas a encontrar ese sistema, ese paso a paso, ese proceso que te va a llevar a la solución de una manera integral, vas a pillar pinceladas las de aquí, pinceladas de allá, cosas de aquí, cosas de allá, absolutamente desconectadas porque los creadores de contenido pues cada semana hablamos de cosas diferentes y entonces no vas a encontrar ese hilo conductor que te va a llevar hacia la solución. Entonces, al final, yo creo que es una prioridad, muchas de estas personas que me han escrito este tipo de cosas de no tengo dinero luego están hablando por teléfono con un iPhone o se están comprando productos de gama media, gama alta y al final es porque están priorizando pues la satisfacción inmediata la están priorizando sobre ese estrés cronificado que es sacar a pasear a su perro. Como que ya hemos decidido, decidimos, pues bueno, la situación es así y ya está, y vivo con esta piedra en el zapato y al final, bueno, cada uno pues es muy libre de hacer con su vida y con la vida de su perro lo que quiera. pero quiero decir con esto que al final si tú quieres poner solución a la problemática de una manera efectiva, de una manera real, viendo vídeos o escuchándome a mí en directo o así, realmente, luego no me pongas comentarios de oye, Manuel, es que ya no me funciona lo que dices, ayúdame, por favor, a ver, es que no te puedo ayudar más que nada no es porque no quieras, es que tiene que haber un compromiso por tu parte también, no hay mucha gente que también se me queja de los vídeos, no me funciona este vídeo, no sé qué y por el comentario que está haciendo ves que incluso no ha puesto ni en práctica, entonces, es como más complejo, no solo se trata de ver un vídeo y de adquirir ciertas competencias de manera así, oyéndolas, sino que es adquirir competencias y ponerlas en práctica y esta es la manera que realmente vas a poder empezar a revertir la situación, entonces, si quieres dar un paso más adelante y empezar a solucionar esa problemática, empezar a transformar la relación que tienes con tu perro, tomar conciencia del punto que estás y empezar a revertirla, vete al taller, ya te he dejado antes el link, porque en el taller de verdad que te comparto, te lo voy a poner otra vez por aquí, te comparto un montón de cosas básicas que te van a ir muy bien, ¿vale? Así que, bueno, esto era lo que quería deciros hoy en el directo, comentaros también, bueno, os acabo de dejar el link, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito, si estás viéndolo esto por YouTube, suscríbete y bueno, me ayudas ya a ir creciendo la comunidad, ahora el próximo reto lo tenemos en llegar a los 10 millones, suena muy lejos, ¿verdad? suena muy lejos, queda el diamante de ahora, de YouTube y pues esto, suscríbete, me ayudarás, también te agradezco mucho, le des un buen like, un buen like, que compartas este vídeo, dale a seguir la cuenta si todavía no la sigues, hostia, si todos los que veis mi contenido estuvieses suscrito, suscritos ya llegábamos a los 10 millones, pero ya, porque las estadísticas dicen que, y mira que tenemos suscriptores, pero que el 70 y pico de personas que consumen mi contenido no están suscritos, así que, joder, suscribiros, que no cuesta tanto y a mí pues me hacéis un favor muy grande, nada, oye, recuerda que si aplicas bien la técnica, vas a conseguir que tu perro pasee mucho más tranquilo, vas a pasear tú mucho más tranquilo, vas a ver como hay menos tensión en los paseos, vas a evitar los ladridos, los tirones incómodos y vas a empezar pues a disfrutar del paseo y, y oye, incluso porque no a empezar a tener ese perro bien educado que tanto soñabas, ¿no? ese perro que se comporta bien en público y que seguro que era el objetivo que tenías cuando decidiste compartir tu vida con un perro, así que nada más decirte, nos vamos a ver ya el martes que viene a la misma hora que hoy, tres y media hora española y pues eso, nos vemos en el próximo directo, chao, chao.